Bueno, ayer me quedé en compartir el programa en Spotify. Estoy en iVoox, se ha creado el podcast, he subido un episodio, ¿vale? Contenido, voy a ver si está. Voy a volver a ver, no, está aquí. Dashboard, comparte tu programa. Aquí me da el FitRSS, ¿vale? Que es lo que me pide Spotify. Le doy a copiar, le doy a Spotify. Aquí me explica cómo hacerlo. Y aquí estoy en Spotify, podcast.podcaster.spotify.com. Empezar. Vale, ahora sí. Es que anoche lo publiqué y supongo que eso tardará un tiempo en publicarse. Vale, enviaremos un código a la dirección de color electoral. Vale, enviar código a taller radio. Lo introduzco aquí. En taller radio. Me voy a meter un momento, voy a pausar el vídeo. Y ya tengo aquí el correo. El correo. Lo copio. Lo pego aquí. Siguiente. Y país. Bueno, ya está espalda. Y el idioma principal. No viene en castellano, ¿o qué? Castellano. No lo veo. Español. Eso es poco. A ver, a ver cómo estoy perdiendo. Estará en Spanish. Vale. El correo de alojamiento vivo. Categoría. A ver. Educacional. Creo. Tres categorías. Qué claro. Vamos a poner ciencias, ciencias sociales y lengua. Vamos a poner algo, ¿vale? Ya cambiaré las categorías más adelante. Vale. Enviar. Y supongo que esto tardará. Tardará una hora en aparecer. Lo encontraré en este enlace. Me copiaré el enlace y ahora lo mando. A la profe y ya... Y ya puede empezar a ver lo que hemos publicado. ¿Vale? Ahora en Spotify. Me dan publicidad. Pues ya veré lo que tengo. Por ahora no hay nada. Pero ya lo habrá. ¿Vale? No hay nada.